Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver ahora las fases del crecimiento. No, ya las digo las fases. Nuevamente la gráfica. Entonces, este es el logaritmo de la concentración de células contra el tiempo en horas. Y, chale, entonces sirve de muy poco que haya comprado gistas de colores. ¡Ah, qué triste! ¡Qué triste, qué triste! Bueno. Entonces, esta parte que damos, que es la fase logarítmica. ¿Cómo? ¡Ay, ya nadie llegó! ¡Ay, me fui bien charco! Bueno. ¿Cómo obtengo la fase logarítmica? En realidad, esto, para que haya crecimiento, tiene que haber una X0. Esta es la X0 que, digamos, aquí esto lo trasladaría. Aquí esto sería X1. Y esto sería X2. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo es la fórmula de la ecuación de la pendiente para calcular la pendiente de una recta? Y2 menos Y1 entre X1. Y2 menos Y1. La pendiente es igual a Y2. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y2 menos X1. ¿Qué tal? Más bonita. Entonces, este... Este valor sería el tiempo 1 y este otro sería el valor de tiempo 2. o simplemente lo puedo poner como delta T. Un intervalo de tiempo que pasó para que se diera ese crecimiento, ¿no? Entonces, ¿quién es este...? Ahorita, entonces, esta la voy a transformar en esto. M es igual a Y2 menos Y1 sobre delta T. Ajá. Sobre delta T. Ahora, ¿quién es Y2? ¿Quién es Y2? ¿X2? No, no es X2. D2. Logaritmo de X2. Es logaritmo de X2. Y Y1 es... Logaritmo de X1. Logaritmo de X1. Entonces, ya cuando lo sustituyes aquí, entonces... Y es la mayoría. Entonces, por ejemplo, este naranja y este amarillo ¿se ven casi igual? O hay lejos. Yo creo que todo era blanco, profe. Se ven blanco. No son de blanco. Se ven igual, sí. No, así se ve la diferencia. Sí, sí se distingue. Me voy a ver bien feminista. Pero no, entonces los hombres no opinan porque no ven bien los colores. Yo siempre que tengo dudas de un color colorado, ¿cómo veo a una mujer? Porque de veras... En mi familia, la mitad de los hombres son lantónicos. Entonces, nadie de los hombres de mi familia me sirve para darme una opinión de un color. Pero bueno. Y mi sobrina sí ven muy bien. Mis sobrinas ven los colores que yo me quedo así de veras. Bueno, ya seguimos. Entonces, este es logaritmo de x2 menos logaritmo de x1 entre delta t. Pero aquí también va otra. Cuando es una resta de logaritmos, ¿en qué se puede convertir? En un cociente. En un cociente. Entonces, la pendiente queda así. Logaritmo de x2 entre x1 todo esto sobre delta t. Y a esta cosa yo la puedo... Yo es como lo llamo la mu. Entonces, la mu que había definido antes y si esto es x mayúscula, entonces es mu mayúscula. Esa mu que yo había definido antes viene de aquí. Es la pendiente del logaritmo de la concentración de microorganismos entre el intervalo de tiempo que está pasando. Ajá. Es de ahí desde donde sale y es por eso que se abrevia con una m. Bueno, con una mu. Por eso viene ahí. ¿Sí? ¿Capis? Llevan menos. Bueno, entonces vamos a borrar eso. Ah, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. No, no, no. No, no, espera. Qué caray. Están peleándose los gatos. O sea, que antes de la clase porque no estuvieron dando lata. Sí, entonces de ahí es de donde viene esta. Actualmente, de hecho, el gran problema con la nomenclatura de la Miu es que cuando vemos bioreactores, la Miu, ¿para qué se utiliza? En fluidos. ¿Qué abre bien con Miu? ¿Viscosidad? Viscosidad. 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 Entonces, este, se puede prestar a confusión y bla, bla, bla. Entonces, por eso también ya, ya están haciendo la nomenclatura de representar a la, la pongo aquí, a la, a la Miu mayúscula, a la Miu mayúscula, mejor como, como, ay, menso, como, Q mayúscula, X mayúscula, y la Miu minúscula, como Q minúscula, y X minúscula. Este, ya en algunos artículos van a poder encontrar esta nomenclatura. Lo que siempre, siempre, siempre les digo, no usen esta nomenclatura con personas de edad avanzada porque se enojan, no sé por qué. No sé por qué. Pero sí, he visto que se enojan y muy feo. Este, no todos, obviamente, pero, pero bueno, sí, yo creo que a nadie le gusta que le cambien lo que le enseñaron en la primaria. Bueno, en ese caso, en la carrera. Igual, y yo en unos años también voy a estar así, de eso no se llama así. Pero no, seguimos. Plutón no era un planeta. ¿Eh? Espera, espera. Ah, sí, Plutón en mis tiempos era un planeta. Está bien ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. A mí me tocó en la primaria que me dijeron que era un planeta y el año siguiente que siempre no. Y ahorita lo quieren volver a poner. ¿Planeta no? Sí supieron, ¿no? Que lo quieren volver a poner como planeta. No, pero ya es un planeta enano, ¿no? Ya lo clasificaron así. Sí, lo van a dejar como planeta enano, pero, o sea, el criterio que tomaron fue básicamente que no limpió su órbita. Como cruza órbita con Neptuno, por cierto, entre 1972 y 1997 estuvo más cerca Plutón del Sol que Neptuno. Y este, esa es una que no limpió su órbita, pero eso también quitaría Neptuno porque si algo atraviesa la órbita de Neptuno, entonces con la pena Neptuno tampoco sería planeta. Entonces ese criterio no es el único. El otro es que casi, casi, no es oficial, pero dijeron lo que sea más chiquito que la Luna es planetoide o planeta enano o como le quieran llamar, pero no es planeta. Y Mercurio se salva pero así de rayadita porque es poquito más grande que la Luna. Pero ¿qué creen que Plutón con la pena es más pequeño de la Luna y I'm so sorry? ¿Ya puedo borrar? Tiene un corazoncito. Que nada más que les cuente datos raros, ¿verdad? Sí se presta la materia más adelante para hablar de cosas raras. De la ciencia obviamente no, pero... Yo la... Como el diámetro de todo... ¿A qué? ¿Como los tipos de agujeros negros? Que ya no los van a llamar agujeros negros sino espacios negros porque involucra ya las estrellas de quarks y todas esas cosas. Pero ya, ya luego, ya, ya luego seguimos eso. A ver, ¿qué cueque? Este... Ah, sí, entonces, la... Entonces, englobamos a las velocidades específicas. Entonces, ya vimos que existe la velocidad específica de crecimiento. Y todas estas son las Qs o Q. Q minúscula. La de crecimiento, vamos a... Vamos a trabajar ahorita nada más con la Q minúscula que también se llama miu. Y esto es entonces igual a logaritmo... Es igual a logaritmo de x2 entre x1 sobre delta t sobre el intervalo de tiempo. Ahora, este... ¿Cómo la habíamos definido a esta miu? A esta miu la definimos así. Miu es igual a la derivada de la concentración de células con respecto al tiempo entre el inverso de la concentración de células. Sí o no. Esta es la definición inicial que les di. Entonces, si integramos esta cosa, ¿cómo quedaría? Pasamos el delta t para acá y entonces queda miu por delta t es igual a la derivada de x sobre x. Y entonces ya podemos integrar. Aquí ponemos el símbolo de integral. Aquí también. El delta t vimos que era de un tiempo uno a un tiempo dos o lo vamos a llamar desde un intervalo de tiempo cero. Es decir, no estás contando hasta un intervalo de tiempo normal. O sea, si contaste. A este le vamos a llamar x uno y a este le vamos a llamar x dos. Entonces, ¿cómo quedaría esta integral? Pues simplemente quedaría sin miu por delta t menos este menos cero es igual a esto es un logaritmo que es igual al logaritmo natural de x dos entre x uno y entonces esta parte se anula y entonces queda miu por delta t es igual al logaritmo natural de x dos entre x uno y ya despejando nuevamente la miu despejando nuevamente la miu vemos que queda exactamente como la fórmula que escribimos al inicio x dos entre x uno todo esto sobre delta t y esto es la miu y lo pueden hacer con mayúsculas o minúsculas es exactamente lo mismo. Entonces, son dos caminos muy distintos por los cuales llegas a la misma ecuación. Y yo creo que para terminar este tema de velocidad específica de crecimiento cuando Una pregunta es que en la de arriba la velocidad específica de crecimiento está como logaritmo base 10 y en la de acá abajo logaritmo natural. Ah, qué menso. Sí, cierto. Sí, cierto. Debe ser base natural base logaritmo neperiano logaritmo natural. Sí, entonces esa sería una pequeña diferencia pero o sea, lo óptimo sería que tu gráfica estuviera en logaritmo neperiano. Eso sería tu óptimo. Pero vaya, por ahí también puede salir. Sí, o sea, lo óptimo es que tu gráfica fuera en logaritmo neperiano para que esta cosa quede como logaritmo natural tal cual. Sí, buena observación. Porque entonces si tú pones logaritmo base 10 estos dos ya no son iguales pero digamos que esta es la ya saben que el logaritmo natural es el mero mero entonces esta es la mera mera. Pero van básicamente entre esta y esta nada más hay un factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión para logaritmos? De acuerdo. Logaritmo base a de b es igual a logaritmo natural de de b entre logaritmo natural de a ese sería el factor de conversión entre una y otra. Pero bueno este que cualquier así entonces ya nada más para terminar este tema tienes que qué pasa si x2 es exactamente el doble de células que x1 o tienes el doble de concentración de células. Si sustituyes esto aquí voy a aquí en vez de despejar a mío voy a despejar al tiempo. Entonces mi intervalo de tiempo hay veces que ya ni siquiera le pongo intervalo nada más digo que es tiempo ya están familiarizados con intervalos de tiempo o tiempo con un tiempo cuando el tiempo inicial es cero pues es lo mismo. Entonces quedaría así logaritmo natural sustituyendo x2 es dos veces x1 y aquí tengo x1 todo esto sobre mu entonces aquí los dos los dos x1 se anulan entonces ya nada más me queda que el delta t es igual al logaritmo natural de 2 sobre mu y se alcanza a ver entonces este 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 es un intervalo de tiempo a esto se llama a esto se le llama tiempo tiempo de duplicación es el tiempo que le tarda a las células duplicar su población o duplicar su densidad celular su concentración de células o como lo quieran llamar este es el tiempo que le requiere a las células lograrlo y ese tiempo pues es muy variado dependiendo del tipo de células y el medio y muchas cosas que vamos a ver más adelante ¿de dónde salió el x2 es igual a 2x1? esta es una suposición nada más estoy suponiendo esto entonces si yo supongo esto todo esto ya se hace válido y entonces ustedes cuando se van a la literatura van a encontrar tablas de tiempos de duplicación de algunos microorganismos bueno voy a borrar la integral tiempos de duplicación de algunos microorganismos por ejemplo el tiempo el récord lo posee Escherichia coli cuyo tiempo de duplicación es de 20 minutos o sea cada 20 minutos la población se duplica este por ejemplo tienes unas cepas de Saccharomyces Saccharomyces se revisa y ya lo dejo así porque si no no va a caber la mayoría de las cepas de Saccharomyces la mayoría de las cepas de Saccharomyces tienen un tiempo de duplicación de una hora ah bueno aquí también va una observación esta Escherichia coli no son todas las cepas de Escherichia coli cuando ustedes llegan a trabajar con Escherichia coli van a manejar la cepa no solamente les van a decir ay si esta es Escherichia que cepa hay un chorro de cepas hay cepas que tardan mucho en crecer por ejemplo la la H7O155 que es una cepa entero patogénica porque causa diarrea con sangre nada más produce toxinas y muy similar a Salmonella este esa cepa si tarda bastante en crecer puede tardar hasta dependiendo del medio cuando o sea esta fue descubierta específicamente en jugo de naranja este se hizo se hizo grave precisamente porque hubo intoxicados con jugo de naranja porque las naranjas venían venían contaminadas con esta bacteria le estoy hablando de los años 60 ni se alarmen así que el siglo pasado ya tiene rato entonces a partir de ahí se hizo ley que todos los jugos aunque sean de naranja o limón tienen que ir pasteurizados para eliminar esta cepa de bacterias porque tarda mucho en crecer pero crece y causa las diarreas sanguinolínticas entonces bueno entonces esta sana como en una hora otra bacteria que tarde mucho en crecer una bacteria que tarde mucho en crecer listeria bueno listeria más o menos bueno estafilococcus estafilococcus no me acuerdo si es y aquí estafilococcus anda más o menos como en dos horas su tiempo de duplicación aquí no me acuerdo si es y o si latina estafilococcus algún más por ejemplo algunos hongos como este ay como se llama el de los champi el de las tortillas llamadas penicillium aspergillus aspergillus me fallan los nombres perdón el latino es muy fuerte el aspergillus níger y la mayoría de estos de estos hongos anda aproximadamente en cuatro horas su tiempo de duplicación este de ahí se empiezan a elevar los tiempos de duplicación por ejemplo las microalgas la mayoría de las microalgas o por lo menos las de rápido crecimiento andan aproximadamente en un día este células 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 animales no es cierto esta no es un día sería mediodía esta es mediodía aproximadamente células animales si andan en un día este o al otro células vegetales células vegetales las células vegetales también andan aproximadamente en un día dependiendo la depende mucho la célula tanto animal como vegetal el tiempo que tardan estoy haciendo muy muy general pero todos con animal no les digo nada ni siquiera pueden incluir hasta insectos este ¿cuál otro? ¡ay! las micorrisas micorrisas los hongos micorrísicos su tiempo de duplicación anda aproximadamente en ocho días entonces por eso obtener una caja llena de micorrisas es un logro es suficiente para que te alegre el día eso y que se contaminan hasta con los suspiros se te ocurre suspirar cerca de la caja Petri y se contamina si le pasó a una compañera clase ¡ay! si creció anda pues se quedó sin caja bueno ¿qué cual ejemplo? entonces ya nada más vamos a calcular un tiempo a las velocidades específicas de crecimiento les digo que de estas tablas si hay muchas si encuentran tablas de tiempos de duplicación entonces la velocidad específica de crecimiento la calculas así es la mu por logaritmo natural de 2 entre el tiempo de duplicación a ver una pregunta capciosa ¿cuánto es el tiempo de cuánto va a ser la velocidad específica de crecimiento de Saccharomyces si su tiempo de duplicación es una hora ¿cuánto creen que sea? logaritmo natural de 2 no contestaron que uno está bien no se dejaron no se dejaron llevar si este mu de Saccharomyces de Saccharomyces va a ser prácticamente logaritmo natural de 2 o sea 0.69 horas a la menos 1 y entonces ¿cuál es la mu para Escherichia coli? 2.3 sí porque es logaritmo natural de 2 entre ¿cuántos cuánto es esto? esto es un tercio de hora ajá entre un tercio esto es igual a 3 veces el logaritmo natural de 2 y esto ya te da 2.3 no 2.03 ¿no? no 2.31 bueno está bien te voy a creer solo porque traes calculadora y yo no 2.31 mi memoria también ya es chaforna pero bueno es así como lo calcularían este y ahora sí ya nada más para acabar la clase existen entonces otras velocidades específicas está por ejemplo la velocidad específica de consumo de sustrato y se representa la más famosa es QS este también está la Q mayúscula S mayúscula pero no vamos a manejar casi siempre la minúscula entonces QS minúscula es igual a menos a la derivada de la concentración del sustrato con respecto al tiempo por el inverso de la concentración de células este y si tú integras esto si tú integras esto entonces quedaría de esta manera prácticamente todo nada más queda así de S es igual a QS X por delta T y entonces si tú ya lo integras entonces queda ya nada más tomando en cuenta entonces sería el sustrato inicial menos el sustrato final ya tomando en cuenta este menos es igual a QS por X este ya sería X0 por el intervalo de tiempo que estés trabajando entonces ya acomodado la concentración final de sustrato la concentración final de sustrato es igual no es cierto es la el final este es el final menos el inicial voy a dejar el menos entonces el final queda el sustrato inicial menos QS por X0 por delta T si ya ya está bien entonces esta es la fórmula para calcular la concentración final de sustrato en un en un medio de cultivo cuando tienes este dato y este dato y si no la tienes pues entonces la calculas así no puedes transformar a deltas también se puede transformar a deltas menos delta S en delta T por el inverso de la concentración inicial de células no, no lo borré no, bueno lo acabé eso es bien ¿no? no, eso sí ah bueno, todavía me cambia bueno y ahora más entonces para terminar vamos a ver la otra que es la velocidad específica de producción la concentración del metabolito de interés o sea QP entonces QP también la definimos como la derivada de la concentración de producto con respecto al tiempo por el inverso de la concentración de células entonces nuevamente si integramos queda exactamente la misma integral que aquí nada más que con producto y entonces ya aquí quedaría así el producto final es igual al producto inicial más QP por este por X0 por delta T y si lo pones en forma de delta es esto entonces sería el cambio en la concentración de producto con respecto al tiempo por la concentración de células que había al inicio y así es como queda entonces a partir de aquí ya todas las todas las Qs quedan exactamente con la misma estructura este porque la única que es la única que hace honor a lo específico es la de crecimiento y entonces ahí si ya tienes la acepción que ya metes logaritmo todas las demás no tienes por qué no tiene por qué tener logaritmo la integral no da no da para meter un logaritmo en la en la de crecimiento sí todas las demás queda lineal siete minutos no siete minutos de video ah sí siete minutos de video siete minutos de clase entonces dudas chismes comentarios preguntas ¿estamos todo claro? no profe bueno entonces ya nada más para terminar las la Qs si lo manejamos con minúsculas entonces es la R minúscula que es ds en dt menos la derivada de la concentración de sustrato con respecto al tiempo por el inverso de la concentración de células si manejo la Qp minúscula entonces es Rp minúscula por el inverso de la concentración de células si quiero manejar las mayúsculas porque también existe la mayúscula esta sería volumétrica esta también es volumétrica de hecho esta es P minúscula es que no me sale la minúscula mi maestra me pegó una vez porque no me salía la P no, no es broma no es broma true story este entonces si quiero calcular la Qs mayúscula la Qs mayúscula entonces sería la Rs mayúsculas mayúsculas ambas por el inverso de la cantidad de células neta y eso es como quedaría igual la Qp la Qp mayúscula ahora sí la Qp mayúscula es igual a la R S RS Rp mayúscula por el inverso de la concentración de células y no sé si se alcanza a ver así casi híjoles este Eduardo quién sé cuánto tiempo tuvo en la lista de espera mi amigo entonces así es como queda esto son puras definiciones ya de otra clase empezamos con ejercicios de este nuevo tema está chido ¿verdad? y espérase que metamos ecuaciones diferenciales no pues estas son diferenciales se tienen que hacer con ecuaciones diferenciales se pone bien chido es lo que me gusta de la materia integra las aplicaciones matemáticas microbiología hasta genética pero siempre va a ir así de rápido por eso subo el video para que lo puedan ver una y otra vez hasta que hasta que suban el trauma es que el curso es muy ambicioso es que el curso es muy ambicioso precisamente por eso toca tres veces a la semana pues literalmente abarcas más que en aplicaciones matemáticas que es tres veces a la semana y en aplicaciones matemáticas vas así y órale y el que sigue y vámonos y este vez un poco más si, si es este subo el video ya si tienen dudas ya este pues me lo pueden comentar o sea ya bueno de todos modos este ahí vamos entonces nos veo el lunes pero si si tienen bueno ahora si que vean el video si tienen dudas este escríbanlas y antes de iniciar la clase ya ven que siempre les pregunto algo todo claro no me contesten que si no espérenme esto esto y esto que es que es su porqué y así igual aquí si vas va saliendo sobre el camino y no saben qué pasó pues también ya me dicen pero bueno entonces dudas chismas preguntas hablen ahora o pregunten en la siguiente clase y hay que ver el video primero hay que ver el video primero ya subí el primer video de la clase ahorita lo voy a subir este no no voy a alcanzar a subirlo hasta que hasta que acabe la otra clase porque ya va a empezar la otra sale gracias hasta luego profe gracias adiós cuídense gracias profe bye adiós